Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnoteca Hoy vamos a conocer lo mejor y lo peor de MIUI 12 La actualización ya llegó a MIUI 9T hace un mes Así que ya lo pude probar en profundidad Y ahora les vengo a mostrar cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas Y qué es lo que más me gustó y lo que menos en la práctica Ya que sobre la hoja hay cosas que están muy buenas Pero después terminan siendo negativas Así que comencemos Como primer punto positivo tenemos el rediseño de la interfaz Acá seguramente ya saben que esto es más parecido a lo que era iPhone Deslizando desde la mitad hacia la izquierda tenemos las notificaciones Y de la derecha para abajo tenemos el centro en control Está bueno ya que acá tenemos más accesos directos Que obviamente son personalizables Desde acá podemos agregar o quitar por un montón Tenemos un montón de opciones Pero lo negativo de esto es que tiene una pantalla muy grande este teléfono Y acceder a las notificaciones o al centro del control con una mano Es muy difícil y nos obliga a usarlo con dos Como otro punto positivo de MIUI 12 tenemos el modo oscuro Que ahora sí se integra con las aplicaciones directamente Y no es solo del software Podemos activarlo desde acá de los ajustes O si no también desde el centro del control Tenemos un acceso directo hacia el modo oscuro Y una vez que clickeamos hace la animación Y pasa todo el teléfono a modo oscuro Con las aplicaciones de terceros que también sean compatibles Como lo es Instagram, Twitter o Facebook Sin embargo Twitter no se me cambia a modo oscuro No sé por qué pero si pasamos a Instagram, Facebook o Google Chrome Sí se nos cambia Otra cosa nueva son las ventanas flotantes y la manera de usarlas Si bien antes podemos usar la pantalla dividida y tenemos mitad y mitad Que ya lo vamos a ver ya que está un poco más optimizado Ahora mantenemos apretado en una y se agrega esta tercera opción Que quiere decir clickeamos ahí y la vamos a tener acá con una pestañita flotante Mientras usamos el teléfono Si arrastramos así para abajo se nos abre la pantalla completa Pero si deslizamos hacia arriba se cierra Así que podemos cambiar un poquito el tamaño O si no van desde acá arriba y ponerlo como minimizado en una esquina Entonces seguimos navegando y vamos viendo súper chiquito lo que pasa ahí Esto lo podemos mover o si no tocamos y se vuelve a abrir Ahí se abrió, vamos ahí, se va a pantalla completa y ya lo tenemos Ahora en cuanto a la pantalla dividida está todo un poco más optimizado Funciona mejor, podemos hacer desde acá, mantenemos una acá Ahora ponemos Twitter y vemos que cuando arrastramos desde acá va todo más optimizado Soltamos y si bien se actualiza esto va más fluido Y antes hace una pequeña actualización que se podía ladear Ahora va mejor Las animaciones a la hora de abrir y cerrar aplicaciones son distintas Podemos ver que las aplicaciones se abren desde el sector en el que la abrimos Y cuando las cerramos se va siempre para el centro Cambio este diseño que está bueno Tiene todo con mucho más animaciones Son más suaves Pero también negativo, no está del todo optimizado Muchas veces a la hora de bajar el centro de control Se buguea y no se desenfoca el fondo y queda todo medio borroso Probable que se solucione con una actualización Así que no lo veo como problema muy grave Pero puede pasar muchas veces que bajamos así y se buguea como en ese caso No hay notificaciones, ustedes están viendo acá la hora Que se bajó y en realidad no se desenfocó el fondo Otro aspecto del que hay que hablar son los fondos de pantalla animados Todos conocemos estos fondos que en la pantalla de bloqueo nos aparece el planeta Que lo anunció Xiaomi con MIUI 12 Desbloqueamos el teléfono y se nos acerca Pero eso está solamente para los teléfonos premium de la línea Xiaomi Con el Mi 9T no, con el Mi 9T Pro sí Ahora les voy a mostrar pero un detalle que me gustó Que para ir probando el fondo de pantalla Antes había que entrar en uno, minimizar y entrar en el otro Ahora simplemente podemos ir deslizando de uno en uno Y se hace mucho más fácil ver cuál nos gusta y cuál no Cuando tenemos el teléfono bloqueado Nos va a aparecer el planeta Y lo desbloqueamos Y vamos a tener este fondo Pero obviamente no nos hace esa animación en 3D Que si la hacen los otros teléfonos Otro detalle que en MIUI 11 no estaba Y ahora en MIUI 12 sí Es que cuando le damos a bloquear la pantalla Desde acá arriba ahora lo hace suavemente Y antes simplemente se apagaba así de golpe Lo voy a poner en cámara lenta En cámara rápida para que lo puedan ver Quizá mucho no se nota Pero también lo hace cuando lo desbloqueamos Vamos a poner ahí Ahí está la pantalla Y cuando lo desbloqueamos Como que se pone en negro Y luego lleva la pantalla a inicio Son simples animaciones Pero que hacen todo un sistema operativo más suave Para las personas que les gusta modificar La tipografía de sus teléfonos Acá están de suerte Vamos a poner acá en los ajustes Texto Vamos a darle buscar Y podemos cambiar con más opciones El tamaño Antes teníamos 3 variaciones Chico, mediano o grande Ahora tenemos todos estos tamaños Desde súper súper chiquito Un mediano Y un súper grande Que no sé quién lo va a usar Pero bueno Tenemos más opciones Detalle pequeño Pero a destacar La aplicación de cámara También sufrió modificaciones Ahora cambió la interfaz Y lo que está bueno Que podemos descrollear Simplemente Haciendo un swipe con el dedo Y se hace más rápido Antes habría que ir de sección en sección Y ahora Hacemos todo de una manera más ágil Acá si vamos a más Tenemos algunos ajustes Obviamente editables Y podemos poner cuál queremos ver En la pestaña de inicio Y cuál no Pero lo que está bueno Es esta nueva opción De clonar Acá vamos a ver en los ejemplos Cómo funciona Nos explica Xiaomi Podemos hacer con foto O con video Esto lo probéis Funciona súper bien Funciona solamente con rostros O personas Pero detecta muy bien los bordes Y lo hace con una calidad excelente Tampoco me podía olvidar De las notificaciones De las reproducciones multimedia O de música Nos aparece ahora Mucho más ancho Con una descripción De lo que está sonando Y está bueno para Spotify O YouTube Premium Que podemos adelantar la canción Antes simplemente Era un acceso directo Y nos llevaba a la aplicación de música Ahora no Ahora nos dice cuánto tiempo queda Para que termine la canción Y también podemos seleccionar El minuto exacto Que queremos que suene También cambiaron Algunos pequeños detalles visuales Por ejemplo Acá el tiempo Nos dice la temperatura Este icono se va actualizando Y nos muestra en tiempo real La temperatura actual También actualizamos Y cuando entramos Nos muestra todo De una manera diferente A lo que era antes Lo mismo sucede Para eliminar la RAM O lo que está en caché Tocamos Vamos acá a la RAM Para optimizar Y esta es una animación Diferente Vamos acá al limpiador Y aparece como una burbuja Que cuando le damos a limpiar Se va poniendo toda blanca Cambios de animaciones Simples Pero no cambian mucho Algo que me gustó mucho Es que agregaron Una función Para ver Cómo es que usamos La batería De nuestro teléfono Y en qué es lo que más se consume Vamos a buscar acá Los ajustes de batería Y vamos acá A las estadísticas De uso de la batería Podemos ver todo gráficamente Y poner en un rango horario O tiempo de uso determinado Ponemos en este tiempo Cómo se usa la batería No se usa nunca la pantalla Esto lo podemos deslizar Nos dice cuánto tiempo Estuvo activado Cuánto en espera Y ahora podemos bajar Y ver qué aplicaciones Se usaron en este tiempo horario Podemos verlo con una curva O si no También por miliamperios Y porcentaje Algo que está muy bueno Es en cuanto a la privacidad Acá cuando queremos Compartir una foto Por ejemplo Lo ponemos para enviar Y tenemos una nueva opción Que es protección de privacidad Esto es para quitar Los metadatos de la foto O del archivo en cuestión Entonces cuando lo recibe La otra persona Se eliminan los metadatos Y no le aparece La ubicación En donde fue tomada Esta foto Con qué teléfono Ni ninguna característica Más allá del peso Más allá del peso de la foto En sí Lo que tengo que comentar Como punto negativo Pero de momento Está consumiendo mucho más Que lo que era antes Estos son los puntos Positivos y negativos De MV12 Con todos sus detalles Y las características Luego de estar probándolo A fondo Así que si el video Te gustó Deja tu me gusta Suscribite acá abajo Y nos vemos la próxima Chau 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 chau